Puesto lo que quieras, osea que si vienes con una mantis se le para, estoy a 700 kilómetros desde la nave La ira viene rápida, va arriba de mi me parece Así que si ponete que fuera en espacio normal, la agarras No, pero hay un problema, que cuando tu la... Yo estoy yendo ahorita, estoy a 700 kilómetros, 700 mil kilómetros Si Si yo lanzo viaje cuántico hacia su posición, para acercarme, ella también va a lanzar el viaje cuántico Y se aleja en la misma velocidad que yo, me explico Entonces yo jamás me voy a acercar a ella, a no ser que tengamos Que podés saltar directamente el punto No, no, no se puede, no se puede Es que en teoría yo creo que está saltando un cuántico manual, porque está yendo muy lento Y nunca se fisicaliza su posición En algún punto tiene que frenar, girar y saltar Es que si está haciendo el cuantico manual que nadie puede hacer No, no, no creo, no creo que esté activo, olvídate ¿No crees? No Yo tampoco, pero... Pero es que da la sensación, de verdad Si, es la sensación de que lo tiene ¿Ves? Acabo de hacer viaje cuántico y también hace viaje cuántico conmigo Y es que hace viaje cuántico el hija de su madre, o sea... A ver, yo les digo algo Acuérdense que están fuera del área de cobertura De las comunicaciones, así que No es la posición O sea, la posición en la que está No es real, digamos Esta posición es real Esta posición es real No, no sé si... Te explico eso porque Está siempre marcado Siempre marcado Siempre marcado y moviéndose Es otra vez Sí, es más precisa la posición No, no hay precisión por cerca de 5 segundos Una cosa así, nada más Si no hay mantis no se va a poder hacer esto ¿Vienes mantis? Y eso, queda que Que ni con mantis sexy se podrá Yo abandono esto Bueno, ya mostré como esta cosa La misión Eso era lo que tenía que mostrar de esto Aparentemente a muchos streamers y youtubers les ha estado pasando lo mismo Es una cosa inalcanzable No sé si es que alguno lo habrán alcanzado En el caso no He visto, he estado con otro streamer Tampoco pudo He visto otros streamers que tampoco han podido Y yo estoy cerca Te voy a decir cuánto tiempo he estado Una hora Una hora, exactamente una hora con cuatro minutos Y no he podido atraparla Por más que he podido hacer Así que nos vemos en la siguiente Cuídense, bye Chao